Hola, buenas. Soy Eva, soy directora de marketing de la agencia de publicidad llamada Play Game. Nosotros nos dedicamos básicamente a los videojuegos, a e-sports y a gamificación, todo aplicado a las marcas, al entorno, a introducir marcas no indémicas, es decir, que no pertenecen a videojuegos o periféricos, dentro del mundo. Por ejemplo, los Snack Crackies los hemos introducido desde hace dos años en el mundo de videojuegos y básicamente mi trabajo es ese. Conducir a crear un entorno donde las marcas puedan gamificar de forma educativa en algunos casos y de forma lúdica en otros. Voy a pasaros a mis compañeros para que cada uno de ellos explique quiénes son, qué hacen y cómo es su trabajo básicamente. Hola, muy buenas. Yo me llamo Richard Heber y, bueno, tengo diferentes perfiles. Soy ingeniero de formación, si bien también he hecho parte de estudios creativos, ¿vale? Y actualmente me dedico a diversos aspectos. Por un lado, soy consultor estratégico tecnológico, es decir, ayuda a las empresas a definir proyectos tecnológicos de cualquier tipo y a ejecutarlos. Por otro lado, soy coordinador académico en NTUV, que es la Universidad del Videojuego, y enseñamos a los alumnos de forma enreglada a desarrollar videojuegos creando los diferentes perfiles, desde producers, game designers, programadores o artistas. Y, por otro lado, tengo una empresa de videojuegos que, si queréis apuntaroslo, lanzamos un poco dentro del foco, así que, si queréis, luego lo comentamos. Y nada, encantado de estar aquí y espero poderos apuntar a una cosa. Buenas, yo soy Carlos, ¿vale? Y actualmente trabajo con Eymartis. Estoy en CIRSA, un restaurante de Tablasa, que se dedica a juegos de casino, a vuestras deportivas, traga perras, y estoy haciendo toda la parte gráfica, ¿vale? Un poco de 3D, animaciones con aspecto de effects, un poco de ilustración, y luego también. Soy profesor de la Escuela de San Cuba, de aquí, de la cual fui alumno. Y, bueno, una vez salí de allí, ya me metí en el tema de videojuegos, estuve haciendo con un programador juegos independientes, sacamos dos juegos para móvil, e hicimos dos game jumps, tiramos nuestra propia game jump. En la game jump, bueno, si la gente no lo sabe, es un maratón de 48 horas, en la que gente de distintos perfiles se reúne, de grafistas, programadores, gente de audio, y en 48 horas, un tema, creas una idea del juego y tienes que ejecutarla rápido. ¿Vale? Entonces, nosotros organizamos ese tipo de eventos durante un tiempo. Luego estuve haciendo de freelance trabajos de todo tipo, desde mapping hasta videos corporativos para empresas. Y más tarde, me llamó la empresa esta, CIRSA, de Tarlasa, para trabajar con ellos. Y, entre otras cosas, en mi tiempo libre, aparte de ser profesor y trabajar ocho horas, decidí morir más todavía. Y aprendí a programar a nivel básico y con Game Maker, que es un entorno para hacer videojuegos, está haciendo un videojuego con mi cuenta, con plataformas, y luego, bueno, si hay oportunidad de enseñarlo, ya lo enseñé. Hola, yo soy Bernal Dópez, soy Game Designer de la empresa que se llama Socialpoint. Y, básicamente, mi patrón es junto a los suyos. Yo nunca he estudiado videojuegos, sin embargo, ha llegado hasta ahí mi vida. Empecéis siendo fotógrafo, y ahí, en Garfield Designer, luego web, y por ahí entre en el mundo del videojuego, como player, haciendo análisis de videojuegos, un poco pasé a Testem, y ahí a Level Design. Cuando estuve en muchos proyectos de tienda niveles, me pasé directamente a Game Design, y ahí desarrollé muchos más proyectos. Y aquí está. De los que estáis aquí, tenéis claro que es el concepto de gamificación en un videojuego, o en un buen examenario. Hay alguien que dice lo que es. Os lo va a explicar mi compañero, pero es importante entender que la gamificación, no es hacer un juego por hacer un juego. Y es súper importante conocer muy bien a qué público te diriges, porque si no, no puedes crear un juego válido al target, al público, a quien va dirigido. Entonces, nuestro compañero... ¿Qué es lo que estáis aquí? 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 Bueno, pues, si partimos de la... Ya que soy académico, os puedo ofrecer la definición un poco más académica. Realmente, la definición propia de gamificación es la aplicación de aquellos elementos más característicos del game design, en el diseño de videojuegos, en entornos no lúdicos. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues, básicamente, cogemos todo aquello que es bueno de los videojuegos, todo aquello que hace que los videojuegos te enganchen de alguna manera. Es decir, a quien no le ha pasado alguna vez, supongo que si estáis aquí en la competencia de gaming os ha pasado, que habéis dicho, voy a echar una partidita de 5 minutos antes de cenar, y cuando te das cuenta han pasado 5 horas, no has cenado, no tienes hambre, te quedan 2 horas para ir a trabajar y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Pues, lo que ha pasado es que ese juego te ha capturado de alguna manera. ¿Vale? Pues, la idea es capturar todos estos elementos y aplicarlos en algún otro entorno. Por ejemplo, educación, por ejemplo, salud, ¿vale? Por ejemplo, motivación laboral, etcétera, etcétera. Y, entonces, en ese sentido, pues, es algo bastante interesante y es uno de los elementos que también quizás os ha sonado o habéis escuchado, que es la base de los serious games o juegos aplicados. Es decir, son aquellos juegos que no tienen como finalidad la mera diversión, sino que buscan algún otro fin, ¿no? Y, entonces, el juego deja de ser un fin para ser un medio para conseguir alguna otra cosa. Y, entonces, como decía también mi compañera, pues, en publicidad, pues, también se aplica, pues, justamente para conseguir fidelización de marca, etcétera, etcétera. Desde la experiencia publicitaria, tenemos muy clara en la agencia que hay dos cosas muy importantes en la modificación. La primera, que la persona tiene que querer jugar. Es decir, si yo te obligo a jugar, el juego ya no es divertido. Tiene que ser algo que te anime a jugar y que no te des cuenta que estás aprendiendo, ¿no? De alguna manera, los entornos que creamos es que tú no te das cuenta que estás haciendo lo que estás haciendo hasta que lo estás haciendo, ¿no? Es un poco en el estado de explicar, pero sí que es muy importante eso, que la persona quiera jugar. Y, por otro lado, las recompensas. Y no hablo de recompensas de que cuando terminas el juego te hay un premio en un torneo. Si habéis jugado a PlayStation o Xbox, si os fijáis, os dan trofeos un poco randoms de, por haber iniciado un juego, por no sé qué, este tipo de premios son los que las personas le animan a seguir este juego y le animan a seguir empujándose a sí mismo a continuar ese aprendizaje. Yo, con permiso de mis compañeros, para entender un poco el caso, estoy trabajando actualmente con la FAD, la Fundación de Vida contra la Adicción. Estamos desarrollando un juego en el cual pretendemos concienciar a usuarios de entre 15, 14, 18 años del uso consciente de las redes sociales, pero no queremos hacerlo de forma negativa, sino queremos decir que las redes sociales y el internet son muy válidas, son muy buena idea, pero aprende a utilizarla y ten conocimiento de causa de lo que estás haciendo con ellas. Entonces hemos desarrollado un juego en el caso de una desaparición de una amiga, en la cual tienes que encontrarla a través de diferentes acciones que ha realizado ella en su móvil. Entonces lo que enseñamos es que se ha dejado la privacidad abierta, tenía constantemente la localización abierta, por lo cual una persona ajena a ella puede saber en cada momento sus rutinas, pues a través del juego, porque quiere encontrar a esa chica a ver dónde está su amiga, le estamos enseñando los errores que comete día a día. Una fotografía en la cual sale detrás un momento, un colegio, cualquier cosa que pueda indicar cuál es tu posición o tus rutinas, o por dónde corres, por dónde estás con los amigos a comer cada viernes. Entonces, la persona que está jugando este juego, la intención es que no sepa que está aprendiendo algo, que le creemos la duda, ¿no? El hecho de, pues mira, ostras, no había pensado nunca que si me dejo constantemente cada día la geolocalización encendida, una persona se puede sentar en una red social mía y decir, va a este colegio, coge este tren y hace estas cosas. La mecánica del juego induce a que tú lo deduzas, ¿vale? El proceso se haga publicaciones estas, que no sepas que estás aprendiendo, al menos desde la perspectiva de publicidad. En este caso es una LG, que es un poco más fácil, tiene una marca cualquiera, pero básicamente el concepto de verificación desde la perspectiva de publicidad es esa. No sé si mis compañeros tienen algún caso que quieran comentar o... yo simplemente hacer un rífero apunte, es decir, tenéis que pensar que juego y jugar tienen orígenes etimológicos diferentes, ¿vale? Es decir, ahora no recuerdo las palabras en latín exactas, pues no hace mucho que lo estudié, pero recuerdo que juego simplemente significa aquella acción de ocio, just for fun, es decir, solo para divertirme, no me aporta nada. Si bien es cierto que luego cuando hablamos un poco más de videojuegos con nuestros compañeros, veremos que sí que nos aporta muchas soft skills interesantes, es decir, el hecho de jugar, ¿vale? Pero luego está la palabra jugar. La palabra jugar proviene del latín judo, ¿vale? Y relacionado con una de las cosas que decía ella, ellos definían jugar como algo voluntario y con reglas, ¿vale? Las reglas veremos que son las mecánicas, ¿vale? Que aquí desde el bien design podemos aportar muchas cosas, ¿vale? Pero también la parte de voluntariedad que era muy importante, es decir, aquello que tú no vas de forma voluntaria, pues aquello no te calará tanto como aquello que te obliguen a hacerlo. Al final es un poco esto. ¿Queréis comentar vosotros cuando? Nosotros en publicidad lo que hacemos, sentamos los compañeros de diferentes perfiles y aportar ideas, siempre en nuestro grupo típico que se conoce. Entonces, desde diferentes perspectivas intentamos construir una idea. Entonces, yo creo que siempre que hago un brain me traigo a todo el mundo, de todos los departamentos, de cualquier perspectiva, porque muchas veces la parte creativa se lo vuelve loca y empieza a decir, pues hay que hacer esto y lo otro. Y entonces llegan los diseñadores, los desarrolladores, dicen, vale, vamos a pararnos, porque si tú quieres hacer un juego que tenga múltiples salidas, el desarrollo es una locura, todo se convierte un poco en un caos, porque quieres hacer mucho, abarcas poco y acabas teniendo un producto que no es desarrollable en muchos casos, que pasa con muchos juegos, que te encuentras que al final no va a salir nada de lo que prometían, porque los desarrolladores dicen, esto no es factible. Y los creativos se han vuelto locos proponiendo algo, ¿no? Entonces, yo me gustaría saber si nuestros compañeros se incluyen en un metro de desarrollo en las ideas por este motivo, porque a mí me pasa día a día, yo los traigo por eso. Bueno, en nuestro caso, al menos particularmente sí que me gusta que todos se involucren en las ideas e intenten aportar, aunque sean ridículas, ya sirven de algo. Aún así, lo que yo intento decirles al equipo siempre es mirar desde fuera y procurar buscar dónde está el problema, ignorar los detalles de los problemas, porque todos buscamos una solución sin pensar en el juego. Simplemente busco una solución del caso y propongamos ideas. Las escribimos, entonces se deba. A partir de aquí, cómo se aplicarían estas soluciones y dentro de los recursos de gamificación o maneras de involucrar al usuario en este problema para solucionarlo. Bueno, en este caso, lo solucionamos así nosotros. Bueno, en cuanto, pues, algo como el brainstorming, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿no? En cuanto a este volcado de ideas. He visto el lado oscuro, ¿no? Y el lado bueno de hacer un juego por mi cuenta y tener todas las decisiones yo en cuanto a nivel artístico. Y todo cabía, ¿no? Todo lo que se me ocurría, pues, yo lo metía y todo esto es experiencia. Luego, darme cuenta de que algunas cosas que yo pensaba que quedarían bien y que funcionarían, pues no funcionaban, ¿no? Entonces, todo esto requiere un filtro y hay que tener muy en cuenta el target de lo que estás haciendo y las repercusiones de un usuario. Y ahora estoy en una empresa esta que hace estos juegos para casinos y tragaperras y tienen una mentalidad unicarca. Y esto es el lado oscuro, ¿no? Realmente. O sea, no puede haber calaveras, todo esto, ¿no? Cosas que, pues, ya, ¿por qué no, no? Pues, ellos miran mucho eso, no puede haber connotaciones negativas de ningún tipo. Y todo está en cuenta, ¿no? Y en estas reuniones es triste, pero nosotros aportamos bien poco, ¿no? Porque ya lo tienen bien pensado. Han tumbado proyectos que llevan seis meses de desarrollo... Esto va así. Yo, por un lado, eh... ¿Se escucha? Por un lado deciros que tenemos como dos vertientes, ¿no? Es decir, por un lado la más pura del desarrollo del videojuego, del que estábamos comentando, del Just for Fun, que es donde podemos coincidir en un modo modernar. En ese sentido, podemos pensar en los tipos de roles o de perfiles que pueden involucrarse dentro de un desarrollo de juegos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, podemos hablar desde la parte más artística, desde la parte más de game design, podemos hablar más de la parte de programación. Existen ese tipo de roles, ¿vale? Que son súper necesarios y son imprescindibles y cada uno tiene su papel imprescindible dentro del desarrollo, ¿no? Desde la parte más de gamificación, tenéis que entender que el concepto es mucho más amplio, porque aquí lo que tienes que integrar es expertos de muchas disciplinas diferentes, ¿vale? Desde psicopedagogos, a veces estás desarrollando aplicaciones de educación para niños, neurobiólogos, por ejemplo, uno de los proyectos que hemos hecho hace poco era un juego para niños con síndrome de Down, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Es decir, por un lado estaban los neurobiólogos, que lo que hacían era detectar cuáles eran aquellas zonas del cerebro que eran más interesantes de estimular, ¿vale? Para ayudarles a desarrollar, pues, mejoras cognitivas, ¿vale? Nosotros, ¿qué hacíamos desde la parte del gaming? Pues nosotros lo que hacíamos era identificar qué mecánicas de juego hacían estimular esas zonas cerebrales, ¿vale? Entonces, al final implementábamos esas mecánicas dentro del juego y, entonces, dentro del mundo cognitivo, pues existen como diferentes mundos, ¿no? Está la memoria, están las habilidades motrices, ¿vale? Entonces, al final, cada uno tiene, pues, su especialidad y, claro, nosotros, pues, al final, como yo les decía, soy ingeniero, es decir, no soy médico, no soy neurobiólogo, no soy cómo funciona el cerebro, más allá de lo que hayas practicado mientras estás haciendo el proyecto. Entonces, es imprescindible el hecho de tener, pues, este tipo de asesores. De la misma manera que ya os decía que en el mundo de videojuegos los tenemos como roles muy identificados, pero que al final se nos acaba sumando más, es decir, al final pensar que tienes desde intérpretes, desde el mundo de... para hacer las emociones o las voces, desde actores o actrices para hacer motion capture, si haces, pues, juegos donde tiene que haber movimiento real, hasta incluso psicólogos, participan mucho en los equipos o tienen un perfil de psicología para poder desarrollar, por lo cual estamos como invitando y recibiendo muchos especialistas de otras disciplinas que se están integrando dentro del mundo del gaming y que no es que sean bienvenidas, sino que son imprescindibles. ¿Cómo vais a ser públicos? ¿Tenéis alguna pregunta que digáis? Bueno, nos lo habéis explicado un poquito y tenemos alguna duda. ¿Queréis preguntar algo ahora antes de que empecemos a darle vueltas a... a todo? ¿Os ha quedado más o menos claro qué es la gamificación, la modificación? ¿Sí? Bueno, es una duda que... que para mí es importante si no se ha cogido el tema. Bueno, vamos. ¿Queréis empezar con algún tema especial o...? ¿Es importante? No. Vamos a ver. Vale. Bueno, a mí lo que... lo que más me llama la atención de la gamificación es ¿qué te planteas? ¿El camino, el objetivo? ¿Cómo desgranas? Normalmente vosotros, desde cuando os dan el proyecto, ¿qué sois hacer? ¿Buscar un objetivo de aprendizaje? ¿Modificarlo? Lo que tenéis muy estricto, como ya veo que en tu caso te cierran y no hay nada más que hacer. Dicen, ahí te quedas, soy ficha, llevo corbata y ahí no me muevo. Pero en el resto de proyectos los que trabajáis es siempre igual, porque la gamificación tiene que sentir bien también para nosotros. Sí, bueno, en nuestro caso en realidad la idea general del juego la tiene un retroproduct. Nosotros simplemente moldeamos su idea para que sea más entretenida o no. En caso de tu pregunta, no les guiamos ni desgranamos la manera de guiar al usuario por ahí, porque simplemente pensamos los steps necesarios para que sigan enganchados. A ver, yo lo que os diría por un lado es que otro de los conceptos que necesitamos para entender este tipo de procesos también es que nosotros definimos muchas veces los juegos como algo que se divide en cuatro grandes ejes. Por un lado tenemos el eje de la tecnología, que suele ser la tecnología más adecuada para cada proyecto. Y por tecnología podéis entender cualquier cosa, ¿vale? Es decir, porque hay proyectos que están basados en papel y entonces la tecnología es papel. Un ejemplo claro podrían ser los libros que existían hace los años 80, 90 de Elige tu propia lectura. No sé si alguien le suena al público, sí, le da algunas afirmaciones. En ese sentido, estos libros eran videojuegos de papel. Es decir, tú estabas leyendo el libro, llegabas a la página 7, en la página 7 de repente te decían te estás acercando a la cueva del dragón, ¿qué haces? Y entonces te ponía una bifurcación y te decía, quieres entrar y atacar al dragón, ves a la página 17. O te escondes, ves a la página 13. Entonces tú eres valiente y dices, no, no, voy a la página 17. Te plantas en la página 17 y la página 17 dice, te sorprende el dragón, te tira una bola de fuego, mueres, fin. Y dices, no, 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 punto de guardado, mi dedo. Yo realmente quería tomar la otra decisión. Recupero la partida, me voy a la página 7 y digo, no, no, yo me escondo. Entonces sí que me voy a la página 13 y digo, muy bien, y sigo la historia. Entonces la historia dice, pasa al dragón de largo, se va a cazar, tú entras en la cueva, te quedas el tesoro, salvas a la princesa. Entonces, esto era un videojuego, con lo cual la tecnología en este caso era papel. No hay que pensar tecnología como móvil, consola, etc. Es decir, en muchos casos sí, pero pensar que en muchos casos se puede solucionar de forma diferente. Otro de los ejes imprescindibles dentro de un buen elemento de juego sería el arte, la estética. Y aquí incluimos todo aquello que nos entra por los sentidos. Es decir, desde la parte más creativa del diseño gráfico, desde el modelado 3D, desde el arte de cualquier tipo, hasta incluso el sonido. Es decir, porque también nos entra por los sentidos y también nos aporta en ese sentido claramente. Otro de los grandes ejes es las mecánicas, las reglas. Y las reglas de juego son aquellas acciones, aquellos verbos que nosotros hacemos dentro de los videojuegos, que aquí seguro que me voy a aportar mucho más de cómo se buscan las mecánicas dentro de un juego justamente para que te enganche, para que te guste, para que te divierta, ¿no? Y por último, y no menos importante, porque ahora cuando os lo diga entenderéis que es muy importante, es el storytelling, la historia, el lore, es decir, aquello de que va al juego, ¿no? Es decir, que hay veces que te puede provenir de fuera o hay veces que lo puedes integrar tú. Muchas veces, esto también os lo digo, es decir, lo que hacemos es estudios de mercado, es decir, analizamos el mercado, cuáles son las tendencias actuales, ¿vale? Y lo analizas desde muchos puntos de vista, a lo mejor, yo que sé, es decir, este año se estrena Piratas del Caribe, pues si vas a hacer un juego, pues a lo mejor, ¿por qué no lo haces de piratas también? Ya que hay como un caldo de cultivo interesante, pues a lo mejor te da igual hacerlo de piratas que de romanos, ¿vale? Entonces lo haces de piratas, ¿no? Entonces también te proviene de ahí, pero al final es la historia, ¿vale? Porque la historia es muy importante, porque lo que hace es generarnos emociones. Las historias nos generan emociones, la emoción nos genera siempre recuerdos y los recuerdos nos llevan a que luego nos podemos vincular emocionalmente, pues, a un elemento determinado, ya sea una marca, ya sea una marca de videojuego, como podría ser Social Point, ¿vale? O como puede ser Blizzard o cualquier otro, ¿no? O Nike, si quieres. Entonces es importante que entendáis como estos cuatro ejes para que tengamos claro que todos son igualmente de importantes, ¿no? Puedes hacer el mejor juego del mundo, pero si luego fallan las mecánicas, pues nadie va a jugar, porque puede ser espectacularmente visual y la mejor tecnología, pero aquello no funciona. O a lo mejor te equivocas en el estilo artístico y entonces no te encaja, ¿vale? O a lo mejor falla la tecnología y tiene bugs y entonces eso hace que después deje de funcionar, ¿no? Entonces, como estos cuatro ejes son muy importantes, ¿no? Pensar también que es importante la plataforma donde desarrolles vuestro videojuego. Es decir, no es lo mismo gente que consume juegos en móvil que en una Playstation o en realidad virtual. Fijaros que cada uno de ellos es distinto en el sentido de gente del móvil lo usa en breves periodos de tiempo. Si juegas en la Playstation, estás en el sofá y vas a dedicarle mucho tiempo. Y en VR pues es muy individual la experiencia ya que no puedes pasar el mando con tu compañero y divertirte con él. Así que cuando piensas en la creación de un videojuego lo adaptas a estos conceptos buscando que tu consumidor esté contento con ese diseño adaptado a su manera o a su target de experiencia, básicamente. Yo quería haceros una pregunta ya a nivel personal. Yo soy un poco hater de la educación actual. Creo que no nos enseña un bien y nos cuelgamos muchos por el camino. Y a raíz de dedicarme a este mundo ya después de mucho tiempo pensaba, si lo gamificáramos todo, qué bueno lo sería, ¿no? Entonces, entré en un mundo de las múltiples inteligencias y todo. Entonces, intenté plantear cómo sería una sociedad gamificada o un nivel de estudios gamificado adaptado a las actitudes de cada uno. No sé si conocéis la teoría de las múltiples inteligencias que dice que cada uno tiene unas afinidades, unas inteligencias y unas capacidades diferentes. Así muy resumido. Hay quien tiene inteligencia matemática, quien tiene inteligencia espacial. Entonces, esto yo lo suelo aplicar a la gamificación. Intento entender mucho cómo es la gente. Entonces, yo me gustaría saber personalmente, vosotros, si creéis que donde vivimos y cómo vivimos, a nivel educacional, nuestros pequeños, podrían crecer que no más diferente gamificando su estudio de forma más genérica y no tan impositiva. Bueno, de hecho, hace unos días hablando de gamificación, para ponerme al día, para que no se note que soy un gatito del tema. Y bueno, sobre todo en educación, también hablando de esto, me preguntaba que si no era peligroso que los chavales al final se engancharan a los dispositivos adaptables y tal. Y bueno, yo creo que al final, gamificarlo o llevarlo todo por aquí es el futuro. Yo creo que es inevitable. Entonces, claro, antes no teníamos ordenadores en las aulas, ahora en casi todos los colegios tienen ordenadores allí. Por lo cual, la tecnología también está ayudando a que eso se normalice. Supongo que no hay que olvidar que las cosas, bueno, cuestan un esfuerzo y dependen de ti, ¿no? Bueno, no todo es juego, pero todo lo que sea abrir la educación, algo más accesible... Y bueno, yo también he vivido la ESO y todo eso, y sé toda la mierda que hay detrás, ¿no? En fin, y soy consciente de cómo está el tema de educación. Si todo eso puede ayudar, aparte de que las cosas ya están tirando por ahí, es inevitable, por mí, perfecto. Yo, como bien ha dicho el compañero, la modificación no solo es tecnológica. Yo entiendo modificación no solo tecnológica, sino que podríamos modificarlo a lo que es una tinta, a lo loco, ¿eh? Así pensando en la nada. Es un juego cual tú puedes aprender, o sea, la modificación tecnológica es importante, sobre todo para mí, pero en muchos casos podemos modificar casi todo. ¿Cuál es el tema de la educación? Eh... vinculado a la educación, yo lo que os podría decir, y os podría aportar, es que realmente sí que tiene mucho sentido hacerlo, porque al final uno de los elementos que, vinculando con lo que estábamos comentando antes, ellos decían, no, no, tenemos que involucrar las emociones y la memoria, ¿vale? Es decir, al final lo que nos interesa es motivar a la persona, ¿no? Es decir, a la persona que tenemos delante. Hay una teoría muy clara, que no es mía, es de un académico, se llama Ian Schraver, ¿vale? Que la llama la teoría Pokémon, ¿vale? Y la teoría Pokémon dice lo siguiente, es decir, dice que cuando nosotros estamos en la ESO, supongo, ahora yo estudié antes de la ESO, pero cuando estábamos en la ESO nos enseñaban la tabla periódica. ¿Cuántos de aquí han estudiado la tabla periódica en su momento? Todos, ¿no? Eh... ¿Cuántos os acordáis de la tabla periódica ahora? Vale, menos, a no ser que hayáis estudiado química o que uséis a diario en vuestro trabajo. Eh... ¿Por qué? Pues porque lo que acabamos haciendo es algo que nos imponen, algo que no nos gusta, y nos lo explican de una manera que es memorística, ¿vale? Que nos choca, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, pues sí, nos estudiamos los elementos químicos, sus relaciones, sus valencias, sus no sé qué, ¿vale? Pero, al final, eh... nos chirría un poco, ¿vale? Y entonces, eh... él lo contrapone contra la teoría Pokémon. Y dice, un niño de 7, 8 años, eh... se conocen los 721 Pokémon que existen, se conocen sus habilidades, se conocen sus propiedades, conoce qué Pokémon va mejor contra qué Pokémon, ¿vale? Y, encima, hay una característica adicional. Y es que los elementos de la tabla periódica, de momento, no evolucionan. Pero los Pokémon sí. Por lo cual, los multiplicas. Entonces dices, oye, ¿por qué me cuesta aprenderme ciento y pico elementos de la tabla periódica? Y, en cambio, no me cuesta nada aprenderme los 700 y pico Pokémon. Entonces hicieron un experimento donde cada elemento de la tabla periódica era un personaje. Y tenía sus características. Y los estudiantes memorizaron muchísimo mejor y retuvieron muchísimo mejor esos conocimientos, ¿vale? Dicho esto, se pueden decir muchísimos otros ejemplos, en los cuales lo que intentas es motivar al estudiante de forma diferente, a través de historias, a través del teatro, a través de diferentes acciones. Entonces, todo aquello que sea intentar que con formas de enseñar diferentes el alumno retenga mucho más, porque al final es un poco lo que les interesa, que aprendan, ¿vale? Pues es dejar atrás el modelo educacional industrial del siglo XIX, ¿vale? Pues ya ni siglo XX, es siglo XIX, y pasar a un modelo educacional del siglo XXI, donde se trabajan equipos, se resuelven casos, se hace el learning by doing, ¿vale? Y este tipo de cosas son importantes. Y aquí, obviamente, el juego tiene mucho que decir. Porque al final a todo el mundo le gusta jugar, ¿vale? Hay otra frase de otro autor que no recuerdo, ¿vale? Que dice algo así, que no nos ha... no dejamos de jugar porque nos hacemos viejos, sino que nos hacemos viejos porque dejamos de jugar. Y tiene mucho sentido. Creo que, con permiso, me manda. No, mira, esta frase que has dicho al final me va muy bien para algo que quería yo aportar. He trabajado muchos años con niños, desde 4 o 5 años, en talleres, en comedor, y ahora lo he dejado ya. Pero una cosa que sí que me viene a la cabeza es que realmente sí que se aplica a la gratificación, en juego, en juego, en la aula, hasta cierta edad. Y se olvida. O sea, no es algo que no sepamos aplicar en la educación, al final, sino es algo que nos olvidamos de aplicar al cabo de una edad, ¿no? Y va muy bien con esta frase que dices, que deja de jugar los alumnos porque cambia el concepto de la educación a partir de según qué edad. Normalmente son 2, 6, 7 años, ¿no? ¿Qué pasa? Creo que el adulto, como todos nosotros, tampoco sabemos cómo introducir directamente este juego, porque llevamos muchos años ya que nos han educado de otra forma. Entonces creo que es un trabajo esencial, primordial, pero que es de una generación como mínimo. Hasta que tengamos adultos que realmente han aprendido jugando, es cuando evolucionará bien la gratificación y algo como para mí introducido dentro de la sociedad. No sé si me explico muy bien, pero por ahí. Y la otra cosa que quería decir es, con este ejemplo que has puesto del Pokémon, y que creo que es donde también hay el campo que están ellos y los videojuegos, creo que los videojuegos han aportado mucho a quizá nuevas ideas, ¿no?, sobre la gratificación. Y va un poco por ahí. Es una educación que hemos tenido complementaria, los adultos de ahora, son los videojuegos. Que en los de mi edad hemos estado estigmatizados hasta ahora, ahora en todo el mundo, por suerte. Yo puedo hablar de videojuegos con mis alumnos, con mi gente, y no pasa nada. Pero bueno, tenía 18 años, me tenía que esconder un poco. Y creo que esta parte de la experiencia de los videojuegos son las quizá las que nos han aportado que tengamos ahora algunas ideas en cuanto a esto que estáis hablando, ¿no?, la gratificación. Y mi pregunta sería, puesto que estoy pensando, ¿creéis que podría también influenciar, o sea, toda esta experiencia que hemos tenido con videojuegos, que no nos ha enseñado radio, que no lo hemos hecho por gusto, puede estar influenciando en este nuevo concepto de aplicar mecánicas, todos estos juegos, a la vida normal. Yo te diré que, a ver, que sí. Es decir, o sea, tú piensa que cuando, he tenido muchísimas, no discusiones, pero conversaciones afables con madres que me dicen, no, no, mi hijo no tiene ni en jugar, tiene que estudiar, tiene que estudiar, tiene que estudiar. Y le decimos, bien, perdona que te diga. Y le planteamos la siguiente situación. Es decir, ¿verdad que a ti y a cualquier jefe del mundo le interesaría que su empleado fuera capaz de resolver problemas, que fuera capaz de trabajar en equipo, que ante situaciones de estrés, pues supiera cómo reaccionar, que tuviera habilidades psicomotrices o lo que fuere? Es decir, ¿verdad que sí? Entonces, obviamente, nadie te dice que no. Y le dicen, bueno, pues su hijo ha hecho un máster de 120.000 horas, si hace falta, a lo largo de toda su vida, ¿vale? En esto, justamente, ¿vale? Son las soft skills que comentábamos antes que te aportan los videojuegos. Por lo cual, por un lado, los videojuegos son muy positivos, ¿vale? En ese sentido, por lo cual hay que tenerlo presente, ¿vale? No hay que dejarlo de lado. Y después, está claro que poco a poco esta tendencia se va cambiando. Es decir, en muchas escuelas, ya cuando... No sé si tienes hijos, pero tú vas a las sesiones informativas de las escuelas y ya no te hablan de... No, no, es que mira que habla más bonita todos, todos apuntando hacia la pizarra y tal y no sé qué. Sino que ya te empiezan a hablar otro lenguaje y empiezan a introducir dentro de sus explicaciones otras características. Y te empiezan a hablar de, no, no, es que nosotros somos makers, ¿vale? Hacemos cosas, ¿vale? Y nosotros hacemos el learning by doing y entonces hacemos estudios embasados en casos. O sea, nosotros hicimos un proyecto para un colegio en Barcelona donde gamificábamos las matemáticas, que dentro del STEM es una de las que más le cuesta a los alumnos, ¿vale? Y lo que hacíamos era, pues, introducir un... Por ejemplo, el caso concreto que acabamos desarrollando era un juego donde había un reino, donde el rey era un león, ¿vale? Y todos sus súbditos, que eran animales, le iban a proponer problemas que tenían para que él dictara sentencia, ¿vale? Pues, todos los problemas que nosotros poníamos ahí adentro son los mismos problemas de las pruebas estas que hacen de... No sé cómo se llaman, ¿vale? Pero que son pruebas con las que luego se miden los países y dicen, no, no, es que este país está muy bien en matemáticas y mal en lengua y tal, no sé qué. Pues son los mismos problemas que salían allí, ¿vale? Sí, correcto. Pisa, para los que no habéis escuchado lo que ha dicho, ¿vale? Pues, pero, era, ¿no? Es que yo soy un caballo y tengo problemas con este otro caballo porque no sé qué y no sé cuántos. Y entonces, tú estabas resolviendo el problema porque te gustaba, porque te gustaba el león, te gustaban los gráficos que yo te estaba planteando adelante, te gustaba la casuística, pero realmente estabas haciendo un problema del informe mismo. Entonces, pues, esto se está buscando desde la propia escuela, con lo cual, algo ya está cambiando. ¿Por qué? Porque los propios maestros se dan cuenta de que no es lo mismo enseñar astronomía con el libro de texto delante que le pongas a los niños, pues, una cardboard con un proyecto de realidad virtual y estén, pues, viendo, pues, el firmamento y estén viendo las alteraciones y estén viendo los planetas. Entonces, si esto funciona, pues, dicen, ¿por qué no funcionarán más cosas? Y, entonces, se mueven, investigan y, entonces, lo intentan aplicar. Y, si os fijáis, aquellos maestros, porque, al final, a veces, hasta salen maestros en la televisión, son aquellos que son diferentes, que intentan aportar cosas diferentes. Y, al final, nosotros, desde el mundo del videojuego y desde el mundo de la gamificación, lo que intentamos hacer es eso. Bueno, yo, contestant una miqueta, para hacer una pequeña aportación que eres tú, pienso que estas dificultades para la gamificación a partir de una cierta edad, de hecho, las bibliografías están ya identificadas, por ejemplo, las estructuras de las clases, estructuras que son de 45 minutos, cuando intenta hacer una actividad que requeriría tres horas, si sabes por, lo que decías tú, no es només diría yo, sino que, a veces, también, con la aportación que hacía sobre las nuevas maneras de educar las escuelas a aire lliure, las escuelas clara, y, a veces, los recursos y los contextos no encaixan porque es que la propia educación, como decías, no es del software, sino de la educación, que es una educación que está pensada en estructuras magistrales, pero que también está cambiando mucho. Nosotros, desde la escuela, yo trabajo a la Universitat de Barcelona y también en una escuela de arte, y hemos hecho chinganes, por ejemplo, donde los alumnos han trabajado en el propio contexto para resolver los problemas de los ciudadanos, y esto siempre hemos hecho en el contexto de jornales culturales, por ejemplo. Y es que ves que realmente la estructura donde hay un calendario de unas horas de trabajo, donde, desde la escuela de 8 a 8.45, tienes matemática, desde la escuela de 14.45, tienes química... Eso, de veces, incluye-lo dentro de estas estructuras. Y después, una otra cosa que quería hacerse a aire, porque dentro de la Universitat de Barcelona el que yo estoy portando es un taller de workshop de Lisen, de Civilus Games, para los alumnos de Lisen. Nosotros lo enfoquemos en una base nueva completa de los Civilus Games, que se analizan en una agenda social. Conocímos los trabajos de Molina Indústria, el Gini, todos estos tipos de videojocs. Y quería hablar también de los juegos dentro del campo de los Apergames, de publicidad, dentro del campo del gambling, de las apostas, y también de las estructuras de juego en educación. También estas estructuras de juego dentro de la presa de la consciencia. Hay los videojocs queer, hay una serie de colectivos que están trabajando en el videojoc en un entorno de una agenda social, en una agenda de transformación social. Esa es la práctica. Ahora le doy la vuelta a ya no tanto como implementamiento de la educación, la calificación, sino a nivel personal. Yo, por ejemplo, Assassin's Creed es un juego que inconscientemente he aprendido muchas más cosas, no quería envolverlo, y jugando a LoL, por ejemplo, he aprendido mucha matemática con el tema del héroe, calcular el algoritmo y qué posición estoy. O sea, creo que muchas veces los videojuegos nos aportan, no siendo gamificaciones, nos aportan conocimientos. Entonces, soy un gamer, y me hace gracia como inconscientemente aprendemos cosas que si me las hubiera enseñado en 14, hubiera sacado muchas mejores notas en el instituto en general. O sea, yo creo que si hubiera un taller de jugar, historia hubiera aprendido mucho mejor, aunque luego me gustó, pero me gustó tarde, incluso matemática o calcular, cierto, bueno, el héroe es un elemento que te dice que no lo está, es una operación matemática entre victorias y derrotas y tal. Y yo me gustaría saber, vosotros sois con jugadores, o sea, habéis aprendido mucho los videojuegos, independientemente de qué fuera la gamificación. Sí, sí, bueno, quería un poco contestarle a él, la que hace no se me ha ocurrido nada, y creo que te toman el tema, de cómo los videojuegos están afectando a todo, realmente, a temas sociales, a educación. Y bueno, voy a crear un poco la polémica, ya que estamos estos días así, que a esta sociedad todavía le falta mucha evolución. Llevamos el lastre de una post-dictadura, nos guste o no, y todavía las cosas tienen que abrirse. Lo que hablaba Martí de que te miraban raro cuando jugabas a videojuegos antes. Todavía tiene que pasar un poco de tiempo, años, y que la gente haga este tipo de experimentos y proyectos para que todo eso se normalice y llegue a todos los sitios en los que sea útil. Es como el mundo del cómic, aquí siempre ha estado bastante maltratado, no se introduce mucho en la educación, a nivel cultural no es lo que más se evabora, entonces yo creo que los videojuegos han estado la posición en la que estaba o está el cómic, y ahora se ha abierto porque la gente se ha dado cuenta de que abren un abanico de posibilidades infinitas. Y respondiendo a ti, perdón. Sí, claro, yo, y también es una redundancia que yo he jugado muchos videojuegos y he hecho videojuegos, con lo cual me han aportado cosas así, pero sí que luego tú ya te das cuenta de que tienes reflejos e inercias que no tenías antes y las tienes por eso, y luego eres inconsciente, te das cuenta de que has ido porque has jugado a tal o has probado a lo resto, y entonces sí, y el movimiento de los dedos, todo de los ojos parece que no, pero lo entrenas, y hoy en día eso va a ser muy útil, todos estos. Las soft skills que... Sí, sí, sí. La capacidad de reacción, yo sí que lo creo y lo sé por lo sufrido. El trabajo acabas estudiando esto bastante y la muerte del jugador está funcionada y supongo que ya los 23 entras a mi encibe, pero bueno, esto es un problema. Me hacía gracias a las soft skills porque no te das cuenta que las has adquirido y por eso os preguntaba, ¿vosotros creéis que la gamificación, aparte de conocimiento, soft skills, te aporta un mundo diferente? ¿Creéis que una persona que no ha jugado nunca versus una que ha jugado tiene una notoriedad diferente de qué es capaz de hacer, aunque sea level? Sí, creo que sí. En el sentido de, así como cada generación tiene sus... evoluciones y aprendizaje. Nosotros seguramente sabemos la capacidad entre un larga y un caser, quizás un niño de hoy en día no, pero este niño de aquí 20 años tendrá ciertas relaciones con otras cosas que quizás nosotros no entenderemos. Bueno, no sé vosotros, pero cuando mi madre se compra un iPad, no tenía ni idea de cómo ir. y yo sin saber mucho lo cogía, entonces sí, por la intuición, pero no por el lagaje que has hecho durante toda tu vida. Así que sí, la respuesta es la calificación, llámalo, o aprendizaje durante tu vida de gamer, o de las cosas que sean, sí que te aportan unos conocimientos a la larga, con para los grupos que no lo hayan experimentado. Yo por un lado contestando a decir que sí, que yo juego mucho e intento aprender un poco todo, quizás un poco de formación profesional, pero intentas rascar un poco qué hay por debajo y por qué han pensado esto, por qué han hecho aquello otro y tal. Contestando un poco a todo esto, yo creo que también que sí, obviamente, de hecho existe un experimento, una especie de concurso que hizo Volkswagen, que se llamaba The Fan Theory, y ellos lo que intentaban era aplicar gamificación para cambiar el mundo, o sea, ellos lo llamaban así, entonces hicieron como una serie de concursos, de generación de ideas y de implementación de estas ideas a ver qué tal funcionaban. Y salieron ideas de todo tipo, y había una que era muy curiosa, por ejemplo, explicaré tres o cuatro casos más rápidos, pero ellos decían, por ejemplo, uno de los ganadores fue un chico que lo que dijo fue, normalmente nosotros cuando circulamos más rápido del normal, nos multan y nos castigan, el sistema es punitivo, digo, pero qué pasa con toda aquella gente que lo está haciendo bien, no les estoy recompensando, simplemente no les estoy castigando, entonces dicen, esto es como muy perverso, psicológicamente, entonces dicen, ¿por qué no podemos cambiar esto? Entonces, ¿por qué no lo podemos cambiar? Y entonces, él ideó un sistema en el cual, a ti te hacía la foto, hicieras, fueras más rápido, fueras más lento, pero si ibas más rápido, te multaban y te quitaban dinero, pero parte de ese dinero iba, pues lógicamente, pues es lo mismo que el que van nuestras notas, quiero creer, y la otra parte iba a una bolsa de dinero, y esa bolsa de dinero, lo que hacían era que la gente que no había ido tan rápido, lo que hacían era entraban en un concurso en el cual podían ganar esa bolsa de dinero que era su premio. Y entonces, consiguieron con esta tontería, lo impusieron en el centro de una ciudad europea y consiguieron que la velocidad media en ese grano fuera, se delujera en un 40 o un 50%, ¿vale? Con lo cual, era una forma de controlar, pero al final estabas recompensando a aquella gente que lo estaba haciendo bien. Había otro, otro caso que era inversa al reciclacha, ¿vale? Es decir, tú cogías y decías tengo un contenedor de vidrio, ¿vale? Normal y corriente. En cambio, tengo otro contenedor en el cual hago como una especie de juego del topo, ¿sabéis el juego del topo esto? Y le salen los topos y tú los golpeas. Vale, pues se centra lucecitas, ¿vale? Y tú tenías que meter la botella en el agujero donde se había encendido la lucecita. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente hasta bajaba con bolsas de botellas para jugar a esto y conseguir su máxima puntuación. Consiguieron doblar la cantidad de botellas que se tiraban en un container. Hicieron otro experimento también con un cubo de basura que era algo tan tonto como tenía un sensor y hacía el ruido del coyote. Ahora que se estila tanto esto de los grumitos, ¿vale? Pues, eh, hacía el ruido del coyote cuando cae por un precipicio y se escuchaba el... Y decía, esta es la papelera más profunda del mundo. Veías a la gente coger la basura que alguien había tirado al suelo y meterla dentro de la papelera y doblaba también la cantidad de kilos recogidos en aquella papelera y tal, ¿no? podemos hacer cosas diferentes. Obviamente, este tipo de experimentación puede funcionar a un tiempo determinado, ¿no? Pero, es decir, estamos demostrando que haciendo las cosas diferentes puedes conseguir ciertas cosas. Entonces, ¿no es eso? Obviamente, sí. aquí, ahora te paso el micrófono que quería comentar, pero si os fijáis en todo momento estamos hablando del premio que recibes, que es el sonido del coyote cayendo, y la voluntariedad tuya que existe en hacer en la ramificación. A mí me viene a la memoria un caso que hizo Seat, Seat saca un nuevo coche, un nuevo modelo, y lo que hace es que tengo que darle un manual así de tocho a todos los mecánicos que preparan coches explicando cómo reparar estos coches. Dice, que tostón, cada año les hago lo mismo, creo un juego. Entonces, lo que creo es un juego para móvil donde les decía un ladrón que había robado las piezas del coche y que tenía que recuperarlo resolviendo ciertos acertijos. Lo que consiguió es que la mayoría de mecánicos dedicados a Seat jugaran este juego y aprendieran cómo era la mecánica propia, teniendo en cuenta que ya tienen conocimientos, de una forma mucho más divertida. Aprendieron a reparar estos coches de Seat de forma graciosa y aprender qué piezas eran para qué servían pero eso tenía ciertos problemas. Lo que decíamos de la gamificación es eso, hablábamos que en los niños es importante pero es que en adultos también es aplicado porque ¿quién se le ocurre que a un mecánico se va a poner a jugar con un móvil para aprender cómo arreglar un coche? Eso pone que viene de base para que otros caminan la vida. Entonces, ¿puedes algún caso así como completaba él o el coche? ¿Usted dice que había desarrollado algo parecido? ¿Tiene un... ¿Tiene un... desarrollado o no? Bueno, pero bueno... Participado, ¿eh? No, yo solo... exclusivamente estoy en videojuegos pero no he cambiado todas las cosas. Otro ejemplo podría ser las guías para montar muebles en IKEA. Están identificadas. Fíjate que lo han hecho de manera que te puedas divertir montando tu mueble y ellos se ahorran y montarlo y te lo venden más barato. Ambos casos se llevan a beneficio en este caso. Pero sí, hay muchos casos semejando a los niveles. De hecho, volviendo al tema un poco de los niños, nosotros desarrollamos un proyecto que el eje central era un escalestre. ¿Vale? Entonces la técnica es una fuerza de escalestre que aceleras, frenas en las curvas para que no se deshace el coche y con pites para llegar al primero a la derecha. ¿Vale? Dentro de este contexto le aplicamos una capa tecnológica adicional. ¿Vale? Es decir, en vez de controlarlo con el mando, lo controlábamos con una interfaz de evaluación neural. ¿Vale? Lo que hacíamos era que si tú estabas concentrado el coche corría y si estabas desconcentrado el coche se frenaba. ¿Vale? Y hasta aquí pues seguía siendo pues un game. ¿Vale? Pero este game lo aplicamos a niños con déficit de atención, problemas de concentración y tal. Pues lo que hacíamos era incentivarlos a que se concentraran. ¿Cómo? Pues haciendo correr al coche. ¿Vale? Y con esto logramos que muchos niños que tenían este tipo de déficit o este tipo de problemas los superaran o los atenuaran en base a jugar. ¿Vale? Y diciendo esto lo que intento decir también un poco es que una de las características propias de la gamificación es que lo podemos entender desde un aspecto bastante serio. Es decir, la gente dice gamificación y dice juego y le quita un poco la importancia. ¿No? Y os puedo asegurar que hay infinidad de publicaciones científicas en revistas muy reconocidas. ¿Vale? Donde se está demostrando con artículos, con datos, ¿Vale? Con gráficas, ¿Vale? Con casos de éxito que todo esto tiene mucho sentido. ¿Vale? Esto no es algo que diga alguien del gaming y diga no, no, es que esto funciona porque no sé qué. Está comprobado con datos, con estadísticas, con artículos publicados en los cuales los investigadores están demostrando que todo esto es cierto. ¿Vale? Entonces, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque un sistema gamificado siempre tiene unos retos a superar, tiene unos elementos que ejecuta, pero sobre todo tiene unos indicadores en los cuales después a posterior va a comprobar si aquello que buscaba con el medio del juego se logra al final. Entonces, esto también es muy importante que tengáis presente. Que no es un... que a alguien se le ocurrió la bombilla y decir vamos a jugar en el trabajo. No, no vamos a jugar en el trabajo. Vamos a aplicar mecánicas de juego en el trabajo pero es que además voy a conseguir retener a mis empleados que mis empleados estén más contentos y más motivados para trabajar. Un empleado motivado me produce más con lo cual yo como empresario debería potenciarlo. De hecho, hay una estadística que dice que en el año 2014 y la utilizo porque no tengo la del 2015 ni la del 2016 pero es bastante clara que nos decía que el 70% de las empresas del Global 2000 estaban implementando gamificación tanto interna como externa. O bien interna o bien externa, perdón. El Global 2000 es como el IBEX 35 de aquí de España pero de las 2.000 empresas más grandes e importantes del mundo. Con lo cual si el 70% que son 1.400 de las 2.000 empresas más importantes del mundo dicen o se dan cuenta de que es importante que para retener a sus clientes o para retener a sus empleados o para incentivar la productividad la productividad de sus empleados es importante utilizar gamificación algo. para que también tener que estar presentado. ¿Tenías algo que comentar? no, que cuando estaba explicando los ejemplos del tráfico, de los cubos y tal, me estaba imaginando el mal uso, debido al mal uso de la tecnología o de las cosas. Entonces me he imaginado alguien extorsionando a que todos sus vecinos, a un mafioso, a que todos sus vecinos vayan a máxima velocidad para poder entrar en el sorteo y que se acumule más dinero ahí. Lo del cubo de basura, pues me imaginaba a un niño teniendo que tirar basura y basura de cosas nuevas solo para oír el sonido, ¿no? Pero era una tontería. Esto me imaginaba en plan exagerando, ¿vale? Y es como si estuviera ahí y te lo quería comenzar como broma y luego he dicho, vale, estamos haciendo una cosa en serio. Al final, si tú haces una acción repetitiva porque te está motivando o te está divirtiendo hacerla, adquieres el hábito. Con lo cual ya has conseguido lo que estaba buscando. Yo he conseguido motivarte para que hagas lo que yo quería que tú hicieras, ¿vale? Que al final era que tiraras el papel a la papelera, que no fueras tan rápido o que reciclaras, ¿vale? O sea, que al final es como esto, que consigas el hábito, ¿vale? Pero no te va a motivar toda la vida el ruido y todo. Pero es que ya te habrás acostumbrado a tirar el papel en la papelera. Y esa es la idea. Ese es el cambio. Pero eso es lo que se me convence. Yo no me acababa, yo no me niño. Todo lo que te dejas a partir a mí, o sea, no solo a basura, sino a mi hermano. A ver, creo que a ti entonces se hace más expresión, robenos. Lo cospot hay en todos sitios. Pero si se ayuda a la portería de su hermano o a la persona, pues tiene un problema de adhesión. Bueno, nosotros antes de estar aquí hicimos una propuesta de temas y hubo una que leí, que había recuperado, que hablaba de las gaming house. En eSports hay unos centros de alto rendimiento para jugar. Entonces, esto en el sector asiático del mundo es más dado y más proclive a arraigarse. En España, decir que vas a montar un centro educativo basado en gaming, lo que decíamos antes, una gaming house, para aprender, yo lo veo complicado que España puede adaptarse. ¿Vosotros os veis algún día en un mundo en el cual hay gaming house que vas a aprender cosas? ¿Dónde la gente iría voluntariamente? Es probable, así como hay talleres en donde puedes aprender plástica, lo que sea, esto porque no tienes nada de hacer malo. Sí es cierto que la vida del eSports, del profesional, es breve. Y si, bueno, aquí es donde tiene que decidir esa persona que también es muy joven, ¿no? Si realmente es un buen camino o no, que no tiene nada de malo, simplemente te lleva por un extremo bastante nuevo de la evolución de esa humanidad. Yo apartaba eSports, digo, porque esto ya existe en España, está en los elite centros y tal, que sí, que es para gente que se dedica a los eSports, pero yo había de centros de gamificación independientemente de los eSports, o sea, ya existen los de eSports, pero de gamificación, por ejemplo, no hay. Tiene sitios donde hacer un numescape, por ejemplo, pero no algo más gamificado que puedas optar. Pues yo quiero aprender, no sé, puesto el frame, no sé si recordáis un videojuego que había, el frame training o algo así, buscar algo así. ¿Veis en España, factible, una potencialidad de este tipo de negocios? Es más bien, por ahí no. Pues vosotros estarían servidos a desarrollar. Sí, bueno, tal vez si todo evoluciona, hace ese camino y hay gente que por lo que sea se ha quedado atrás, ¿por qué no ayudarle a esa gente, no? Que pueda relacionarse con este tipo de procesos, tecnologías, lo que sea. Y en cuanto al eSports, he estado en auge actualmente, y yo creo que por ahí también pueden estar. Sé que la edad es injustamente breve, porque tengo un compañero de trabajo que es un crack de la Worldwatch, y es tercero en, no sé qué, las medallas de Europa, o sea, y tiene cuarenta y tantos años, ¿no? Y eso te digo, y está montada en plan y tal, y me dice que eso, que es muy viejo ya. Entonces sí, ¿por qué no? Por poder haber cosas relacionadas con el tema, puede haber casas o sitios que te ayuden a introducirte en el tema o a mejorar lo que ya sabes. Sí, a ver, hay cosas que se están haciendo donde la gente va a aprender de la misma manera, hay talleres de impresión 3D y tal, se intenta fomentar, nosotros de vez en cuando lanzamos cursos en los cuales la gente va a aprender a contar historias, en la parte de storytelling, a hacer juegos de mesa, ¿vale?, o simplemente a vivir una experiencia, pues, haciendo, pues, como comentaba el compañero también, gym camas, que pueden ser mezclando conceptos culturales, por ejemplo, de arquitectura gaudíana con gastronomía, es decir, o sea, se intentan hacer cosas fusionadas que tienen cierto interés, o sea, que van saliendo muchas. Un poco a poco. Una de estas intérpretes que dices, ahora, en el publicitario, en breve sale un libro de examinación en las aulas españolas, y ahí hemos publicado varios artículos donde hay experiencias de lo que tú estás preguntando si es así. Yo creo que hay bastantes ahí, lo que pasa es que hay un poco de consulta con el cliente, pero, por ejemplo, la consulta con las games está teniendo muchos, tanto aquí como en México, muchas iniciativas, labs, la caixa está teniendo algunas, también, talleres para chavales, para crear nuestros juegos, fuera de aquí, de ahí, de ahí en finerman está haciendo, en Estados Unidos, unos talleres de la web, que se pueden visitar, donde los chavales pueden crear sus juegos. Se llama GameStop. Y ahí se permite, o sea, está hecho para que nos amales una vez en juegos y profesionales del sector como los otros, pues cuando vives a una vez en juego, les dan feedback sobre lo que están haciendo o lo que están haciendo. Aquí hay dos impresiones. Y en este libro, ¿se explican varias cosas? Hemos hablado de sectores claros en los que la gamificación es importante, el sector salud, para la gente que tiene algún tipo de problema, o incluso el educativo para los más jóvenes. Dentro de los sectores, ¿se os ocurre algo que digáis la gamificación no está, o qué no está? Y que podríais aplicar lo que dijerais en vosotros. No sé por qué nadie no ha caído en el tema de mecánicas. Recuerdo hace unos años que teníamos en común algo entre manos con linsa y al final quedó el amor. Recuerdo que uno de los sectores que encontramos fue el tema de cocina, las letras de cocina. Y a veces una de las cuestiones más difíciles es la de tomar decisiones. Les digo, ¿qué voy a comer hoy? Si tengo que cocinar para mañana, ¿qué comeré mañana? Ostras, y luego tengo que cenar, ¿sabes? Y al final tengo la costumbre de comer cada día y es lo que me toca. Y la cuestión es que la gamificación podía llegar a permitir tomar la decisión de qué voy a comer. Y encontramos lo que tenemos en común aquel juego de datos que establecía primero el qué alimento principal voy a comer. Y luego volví a estirar y vas viendo los complementos y las guarniciones. Entonces, sí, no deja de ser una cuestión lúdica y prescindible, pero a veces es un concepto que nos permite también, nos facilita el tomar la decisión. Y al final cuando juegas, pues la decisión la tienes que tomar en cero coma. Mientras que cuando vives, a lo mejor la decisión la eterniza, sobre todo si tienes esa cantidad. Pero el hecho de jugar te permite decidir rápido y si me arrepiento mañana vuelvo a jugar. Hemos hablado casos de ludificación individual, es decir, en que tú decides jugar y es una persona. ¿Creeis que es mejor una competencia sana, por supuesto, o una competencia contigo mismo? Aquí depende mucho de la persona. Es decir, hay muchas clasificaciones de personas en base a su psique. De hecho, hay una de las taxonomías un poco más claras, que es de Richard Bartel. Si se llama Richard como yo, seguramente tiene mucha razón. Que él nos habla de cuatro grandes clasificaciones de usuarios. Están los socializers, que les gusta socializar a través del juego. Están los killers, que les gusta justamente competir contra otra persona a través del juego. Están los explorers, que justamente les gusta explorar, descubrir. Y están los achievers, que son los que les gustan los coleccionables. Entonces, depende. O sea, tu respuesta es depende. Es decir, si tú eres más killer, pues sí, te gusta competir. Si eres más socializer, seguramente te gustará más colaborar, cooperar y tal. Normalmente los achievers-explorers son más individuales, porque les gusta más explorar hasta el último rincón, coleccionar hasta la última medalla y tal. Entonces, depende mucho. Sí, bueno, es que ya lo he dicho casi todo, pero al igual que él contaba la anécdota de que hablaba con la madre y le decía que se quería unas características para sus hijos sociales, yo voy a decir que sí, ¿no? Pero claro, también depende de la persona. Y también hay que valorar el hecho de jugar en grupo y jugar con gente de otros países, de otros sitios del mundo, ¿no? Es una manera de introducir culturas y formas de ser que nos encuentran aquí y también es un choque. Los que vimos en hacer el juego online, ¿no? Que empezamos a jugar con gente de fuera fue todo un choque. Empezamos a conocer cosas y que antes no te planteabas. Y todo eso es lo que aporta. Hay procesos, conocemos de procesos de selección, tanto nacionales como internacionales, más internacionales y nacionales, en los cuales, más allá de las típicas preguntas cuando te están entrevistando, te preguntan a qué juegos has jugado. Y te preguntan si has jugado a juegos online. Y te preguntan si has estado en un clan. Incluso te preguntan si has dirigido un clan. Y te preguntan de cuántos miembros era ese clan. Porque al final, el líder de un clan dentro de un juego, pues es una persona que sabe coordinar equipos, sabe gestionar recursos. Y esto lo está aprendiendo a través del juego, por lo cual, también es muy importante. Yo os preguntaba esto porque cuando tú haces reuniones de coaching, yo me encontré hace mucho tiempo, en un principio de trabajo, que me ponen ahí a las 9 de la mañana, le quedan con una loca, conflicto con ellos, que no sé quiénes son, y me hacen bailar. Y yo digo como, no sé si es tu edificación, pero esto es motivador para el equipo. Y yo, vale, tío, pero a mí a las 9 de la mañana no me vas a cantar bailar, ¿sabes? O sea, va muy ahí lo que dices. Yo personalmente me quedé muy extraña. Entonces, la gamificación, por eso es decir que muchas veces en grupo, para mí es peligrosa en muchos aspectos. Pues os pregunto ahora, ¿estamos seguros de que la gamificación puede ser en conjunto o es un motivador para uno, para que uno se rete a sí mismo? Entonces era conocer esto a nivel de coaching, el coaching este famoso que está ahora muy en auge y que tengo un poco lo que a mí personalmente soy muy archiver, ¿no? ¿Archiver y? ¿Archiver, socializer? ¿No, socializer? Yo colecciono y te lo sé vos para mí. Explore y de archiver. A ver, el tema del team building, ¿vale? Es un poco esto que comentabas tú, hacer equipo y tal, tiene su base justamente en esto de la gamificación, es decir, en hacer ciertas dinámicas en las cuales intentas cohesionar los equipos. Lo que pasa, termina a ser un poco la misma esencia, es decir, sin el tema de las métricas y el tema de las historias extras. Pero tiene una vertiente un poco pervertida desde el punto de vista de que lo que intentan es ir a buscar ciertas mecánicas o ciertos motivadores un poco muy disruptivos que lo que hacen es que retengas mucho más aquella experiencia, ¿vale? Entonces, a veces, cuanto más ridículo estés haciendo, más te vas a acordar de aquello y más te vas a acordar de que el compañero de al lado con el que igual se te ha tomado tu bebida dentro de la nevera de la empresa, pues aquel día compartiste y haciendo paintball, pues te defendió en una colina. Y dice, bueno, pues le voy a perdonar tu vez que se haya repito mi bebida, ¿no? Entonces, intenta buscar casos muy extremos para que tú lo retengas más y tal. Pero bueno, es como nosotros en gamificación se dice que si tú haces un juego o una acción gamificada o una campaña en el que estás contando puntos, medallas y rankings, ¿vale? Que en inglés es un sistema SMA PBL, ¿vale? Point, Budget and Leaderboards. Claro, eso son tres mecánicas de juego que se están aplicando en este sistema gamificado. Claro, nosotros lo que decimos es sí, pero no, ¿vale? Es decir, ¿es gamificación porque utilizo tres mecánicas de juego? Sí, pero es que hay decenas de mecánicas de juego. Entonces, si solo uso tres, ¿lo puedo llamar gamificación? Sí, es como si yo dijera, tengo cuatro ruedas, es un coche. Bueno, es un coche, pero resulta que tiene una madera y no tiene nada más. Es un poco esto, ¿no? Entonces hay que vigilar un poco con este tipo de cosas. ¿Alguien tiene algún caso de decir, ostras, quiero contar una gamificación que he vivido o una experiencia o algo? Yo recuerdo la primera experiencia así fuerte, que aparte me encantó y no me lo podía creer en el momento y tampoco hace mucho. Fue con el museo, un museo de Londres, que te invitaba desde su web a participar en vivo, o sea, en vivo, en tiempo real, en varias obras. Había una que era una impresora sobre la arena que imprimía tu retrato, donde tú te tenías que hacer una foto en tu ordenador y desde una cámara veías en directo en un museo y veías como gente que paseaba por el museo miraba tu cara imprimiéndose la arena, todo desde tu casa. Y luego el que me encantó fue una especie de juego de música de estos típicos como que vas poniendo notas y vas poniendo instrumentos y tonos y tal y tú estabas en una cola de espera con un juego online y empezabas a tocar música y veías un instrumento y tocabas con personas de todo el mundo. ¿Sabes? Y eso a mí me pareció bestial. Fue mi primera experiencia así con una cosa que realmente no sabía ni que existía o que se podía hacer, ¿sabes? Y en directo, veías la gente escuchando y veían tu nombre, tu hype, lo que hubieras puesto del usuario, ahora está tocando el tambor y el martí, ¿sabes? Y no sé qué, se llamaba de otra forma, todo sale. ¿Alguien más tiene algo de contestar? Yo aprovecho porque hace poco estábamos un grupo de amigos jugando al World Chef, de Social Point, y empezamos a picarnos. Y la cuestión es que te das cuenta que la mecánica también, pese a que la complejidad de los roles tenía su qué, al final la mecánica era un archiver, no tenías que ir consiguiendo, pues, para dar los resultados, ¿no? Y la pregunta es, ¿podéis explicar algo a partir del proceso? O sea, ahora voy a Bernat y luego aprovecho y ya que la cuestión es confesarse. O sea, ¿tenéis algún error que hayáis cometido en vuestro trabajo que tengáis narices de confesar? Errores siempre se cometen, si no lo aprendes, pero el problema... La verdad, al revés, sí, la cuestión, al menos, no sé, en distintos casos, en el nuestro, repercute a menos ingresos. Y esto es cuando ya tiembla con el hilo, ¿no? La pregunta era, aparte de... No, no, las mecánicas de Watcher, bueno, es un management management, así que simplemente lo que tienes que hacer es seguir avanzando con lo que tienes que hacer desde el tutorial, es bastante sencillo y es bastante repetitivo en este caso. Si te gustó, va a... En breve habrá un update bastante interesante, así que podrás seguir trabajando con otras cosas. Errores, errores. Ah, ¿errores? ¿Errores? Bueno, de todo tipo. A ver, a nivel así de gráfico, pues, acoplar capas de Photoshop que luego ya no se pueden recuperar. Y a nivel ya más del tema, pues, de los desarrollos independientes que tuvimos, de los juegos de móviles, pues, nosotros éramos partidarios del mercado del móvil, todo es free-to-play, todo es gratis y todo tienes que pagarlo, etcétera. Ya lo sabemos, es casi un mercado aparte de los videojuegos, tiene su propia cuna. Y nosotros éramos contrarios a eso y quisimos hacer un juego arcade que tú pagabas un euro, te lo descargabas, y ni tiendas, ni publicidad, ni nada. Y, bueno, nos dimos de bruces con esto, con el mercado de móviles y lo difícil que era sacar así un juego de este tipo adelante. Y, bueno, fue un error que igual cometería otra vez, porque hice un juego como yo quería, sin ceñirme a las normas del mercado, que los hay, ¿eh?, y triunfan. O sea, que no es algo que... Pero en nuestro caso no acabo de encajar. Bueno, yo no voy a dormir al hilo de juegos, en mi hilo de trabajo, yo creo que a mucha gente le ha pasado contestar un mail a tu jefe que te ha enviado un cliente y decir, voy a hacer una palabra local, y el gilipollas es este que le pasa, sin quitar en copia al cliente. Creo que es lo peor que me ha pasado en la vida de cómo soluciono esto ahora y el gilipollas, que me hicieron una estira y yo me voy a vivir a otro país porque no había forma posible de decirlo. O sea, de este gilipollas a un cliente que le había se me ha dado gilipollas. Creo que es lo peor que me ha pasado. Yo, uno de mis argumentos de venta cuando hago de consultor es que la cantidad de proyectos que he hecho. En mi carrera profesional he desarrollado dirigido o participado en más de 800 proyectos tecnológicos. Y eso me da mucho bagaje y me da muchas cosas. Como podéis comprender, también muchísimos errores. ¿Vale? Yo, desde errores a la hora de cotizar un proyecto y que luego te pillan los dedos porque pensaba que era mucho más fácil de lo que eras porque no las han analizado bien y acabas palmando mucho dinero hasta, bueno, escoger mal los miembros del equipo, escoger mal un socio en una empresa y entonces que se hunda la empresa y todo lo que has invertido en ella. Bueno, haber hecho un juego pensando en el juego que me gustaba hacer a mí, pues yo eso también lo he hecho. Y al final, si no piensas en los que realmente van a comprarlo o van a gastar dinero en tu juego, pues obviamente no. No vas a ganarlo porque, como no encuentres gente muy parecida a ti, pues no lo vas a conseguir. Entonces, tienes que hacerlo al revés, como os decíamos antes de analizar las tendencias de mercado que te gusta, que deja de gustar y tal, pues fracasarás y... y deja de gustar. Bueno, ya me he autopilizado mucho, pero yo os digo que en todos estos años seguramente hay más errores que aciertos, pero al final, como él bien decía también, sin todos estos errores no hubiéramos aprendido tanto. O sea, que al final, más vale equivocarse mil veces y tener éxito en una que no haberte equivocado nunca y nunca tener éxito. O sea, que un poco es eso. A mi favor, diré que el cliente realmente lo era, ¿vale? O sea, no me has insultado gratuitamente. Y además, el jefe de la razón también engobia. Eh, da igual. ¿Alguien quiere confesar algo del público? Va, que yo insulté a un cliente en su cara y en su correo. No puede ser peor. No puede ser peor. No puede ser peor. A mí me pareció que nunca montes unas guitarras interactivas sobre temas sociales en la ciudad, como todo esto, sin haber avisado a nadie. Y el paso, que luego creían que es que eran gente que estaba entendiendo la ciudad, y los estrategos... ¿No? Que no ha dicho el profe, pero no sé. Claro, no. Sí, venga. A mí me pasó a llevar un proyecto de tecnología en el maletero por irmeando al día. que decía que había pasado llevar un proyecto tecnológico en el maletero, es decir, placas, cables y tal, ir a Andorra y volver tranquilamente de Caldea, llevar en el maletero para ver qué llevas y apuntarme con una metralleta porque no se me ocurre otra cosa que llevar un proyecto tecnológico en el maletero. Y es una bomba, es una bomba. Y así es una bomba, llama al cabo, ¿sabes? Y hasta que les pude explicar que yo era ingeniero, que eso no era ninguna bomba ni nada, y dicen, no, no, mira, no es que no nos hace bien. También no lo digo, no es que no. Bueno, me ha parecido interesante de lo que contabais porque ya no sabíamos bien lo que era de gaming y tal, y he visto muchas cosas que eran aplicables a juegos de real, pero veo que me da la sensación a mi de que muchas cosas son dirigidas como del mundo virtual a la realidad. Experiencias, ¿no? Tratar de solventar algo mediante una aplicación virtual a la realidad. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto eso es realmente extraprobable, sabes, a la realidad? O sea, como has dicho tú Richard, ¿no? Alguien que compraba o sabía gestionar equipos en internet y tal. En la vida real, ¿cuál tal eficiente es eso? O sea, no sé. Por mucho ver pornografía, vas a ser un amante excelente. No, pero se sabe. Por mucho que te sepa relacionar en el mundo virtual, después ha dado la verdad. Ah, es claro. A ver. En el... Yo te diré que seguramente a través de la pornografía igual has aprendido alguna postura, a ver quién lo conocías en su momento, ¿no? Por lo cual, que la podrías haber aprendido igualmente con un libro que se llama Kamasutra o algo de cosas así. O sea, que de toda la experiencia que tengas acumulada puedes aprender cosas. Y obviamente está demostrado que si alguien tiene la capacidad de coordinar a 50 frikis para que ataquen al unísono a otro clan, está capacitado para dirigir a un equipo de trabajo. Y obviamente, ¿por qué? Porque lo ha estado practicando. Es decir, al final, lo único que le tienes que decir es que el objetivo, en vez de destruir a tu contrario, es completar este proyecto. Obviamente le darás herramientas, le enseñarás metodologías ágiles, le enseñarás que a lo mejor tiene que utilizar ciertos elementos internos de la empresa para acabar de coordinarse, pero seguramente lo hará bien. O sea, que al final sí. Es decir, tú puedes extrapolar esto. O sea, al final, mucha gente habla de innovación, ¿vale? Y lo que es la innovación es aplicar algo, a lo mejor, que funcionaba en otro sitio, aplicarlo en algo nuevo. Es decir, algo que funcionaba en un sitio, aplicarlo en otra cosa. O añadirle algo. Es decir, el día que alguien inventó la fregona, pues la gente estaba acostumbrada a fregar en el suelo. Y alguien dijo, ostia, y si le ponemos un palo y lo hago de pie, igual voy más rápido. Pues algo tan tonto como eso, pues se le ocurrió de hacer esto, ¿no? Es decir, de extrapolar algo de otra zona a este caso completo. O sea, que yo creo que sí. ¿Vale? Y de hecho, está bastante mostrado. Es decir, cuando hacemos selección de personal, lo ves muy rápido. Es decir, hay gente que está en planes y tal, son más sociables, con lo cual son más fáciles de integrar dentro de un equipo de trabajo. Muchas veces, incluso cuando yo tengo enviados estudiantes míos a las empresas, me piden, por favor, oye, que no me envíes al más brillante. Envíame uno que sea bueno, obviamente no me envíes al más malo, pero uno que sea bueno, pero que sea capaz de socializar con la gente. Es decir, que pueda hablar, que pueda transmitir sus ideas, que se pueda expresar, que no se quede ahí, que sea un crack programando, una bestia, pero que luego no sea capaz de decirle al animador o decirle al game designer, oye, esto no funciona o esto no se quiere, ¿sabes? O sea, que pueda integrarse bien dentro de un equipo, o como él decía, que pueda colaborar dentro de un entorno y aportar ideas de su propia experiencia y tal, que muchas veces son igualmente enriquecedoras que las que puede aportar el jefe o el product owner, ¿no? En ese sentido. Yo voy a discrepar, porque yo personalmente soy una jugadora individual, porque a mí me gustan mis logros y mis metas en el mundo videojuego. No pertenezco a planes, no organizo planes, porque ya lo hago en mi vida habitual y yo estoy cansada de gestionar equipos, llego a mi casa, juego sola. Entonces, yo creo que es, depende de la persona, depende de qué te vas a elegir. Por ejemplo, yo haber jugado me sirve para mi trabajo, evidentemente. O sea, a mí no me cogieron porque jugara, sino que me trasladaron de empresa porque yo era jugadora y el resto no eran jugadores. O sea, las skills que te adquieres jugando son validas para muchas cosas, para muchos sectores que también dependen de ti. Si yo trabajara, por ejemplo, en una cadena de montaje, si me paso todo el día con la consola, tengo más agilidad a lo mejor que otra persona que no. Es una tontería, ¿eh? Es un ejemplo. Pero yo creo que depende del puesto de trabajo que te refieras y quién seas tú. También tu individualismo es quien te aporta que las skills las apliques en tu día a día. Bueno, sí que es cierto que si no trabajas en equipo, mal. Es decir, en el trabajo sí que tienes que ser sociable. Sí, 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 sí. No sé qué será. Se está matando. Ya sobré mucho en mi vida como sobré en el trabajo. Déjame. ¿Alguna cosita más? Creo que vamos en tiempo, ¿no? Vamos a mirar, sí, ocho minutos antes. ¿Tenéis alguna pregunta? Ánimos. Que si no, nos tirarán callos. Bueno, yo sin ánimo de ser que estoy yo, que no quiero serlo porque me pusieras más este tema, pero quería casi contar una anécdota. Hace 20 años, un diseñador gráfico de aquí de Barcelona, conocido, Clarence Raima. Estábamos también un grupo de diseñadores y era cuando algunos teníamos móvil y otros no. Teníamos móviles que eran como ladrillos, ¿no? Y estábamos hablando de lo que suponía el que estaban entrando los móviles y tal. Y el tío, muy inteligentemente, nos dijo, fijaros una cosa, dentro de cinco o seis años no habrá caminas en la calle que funcionen porque todos tendremos un móvil. Pero habíamos conseguido que los poquitos que no tengan móviles estén mucho más separados de la sociedad. O sea, que se van a caer por el precipicio, ¿vale? Yo le digo, por supuesto, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con lo que hacéis vosotros, ¿no? Y mucho menos, yo también soy bien y no sé a qué, ¿no? Pero sí quería hacer esa reflexión de que a veces la tecnología deja gente fuera. Y en muchos aspectos, solo es por tener ese puntito de cuidado, ¿no? Me acabo de bajar de los ferrocarriles, los ferrocarriles, ¿cómo se llaman? Porque venía de Madrid extraña. Y me he bajado, me he salido de la estación por el lado equivocado, en el que no hay parada de taxi, ¿no? En la parada resulta que está al otro lado. Y no había cartel, es decir, en una plaza enorme donde hay tres bares, terrazas, un puesto de información en el cartel, no había cartel de, ostia, los taxis están al otro lado, que hay pollas. Porque se supone que yo tenía que verlo en el móvil, ¿vale? Es decir, aquello de no habrá caminas de teléfonos y estamos en el punto de no habrá señalización porque ya no tenemos Google Maps. No sé qué coño tiene que ver con lo que habéis dicho, con lo que habéis dicho, con lo que habéis dicho. Lo que tú me hablas es la brecha digital de Macluha. La tienes que trabajar muy bien y, personalmente, en proyectos laborales he participado con gente de más de... Es decir, las estadísticas dicen que ahora ya los de más de 50, 60 ya están casi, casi, la mayoría son un poco tecnológicos. Juegan de otra manera, pero nosotros podemos jugar por el móvil, podemos jugar un consolar, un ordenador, cualquier... Por ejemplo, el social web, por ejemplo, o por las redes sociales. Yo estoy hasta los meses de mi madre y de mi abuela y de Facebook y de las granjitas. Que hacen el blog, 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 ¿vale? Lo hace. La gente mayor, esta brecha cada vez se rompe más porque cada vez envejecen los que hay jóvenes, empezar, etc. O sea, yo creo que la evolución dará a que nosotros, con 60, ya seamos jugadores. Yo creo que jugaré toda la vida así, no a lo cual no haces, vamos. Solo luego te doy un beso. Yo soy de más de 50 y me has hablado como si fuera de menos de 50, te lo agradezco mucho. Bueno, yo quería decir que sí que estoy de acuerdo contigo que la evolución es egoísta, ¿no? Y deja atrás a los que no se adaptan y yo creo que todos debemos trabajar por eso, ¿no? Porque nadie se queda atrás. Es difícil, es muy bonito este plan aquí, pero este tipo de decisiones suele estar en manos de grandes empresas, que es solo de una cosa. Y, bueno, es parte de todos hacer eso, ¿no? Que no le pase a un sector de gente que se quede atrás porque todo avanza y lo olvidamos. Bueno, yo primero, por esto que estáis diciendo, por lo que he entendido también se está planteando una gamificación mucho más allá de la tecnología. O sea, que la tecnología nos ha llevado, lo que hemos estado hablando durante un rato, pero la tecnología nos ha llevado a poder aplicar según qué cosas, de videojuelos, de cosas, todo lo que hemos probado hasta ahora, a poder aplicar a la quizá la realidad o un día a día, en situaciones que quizá ya no necesitamos tecnología. Había, él ha hablado de la gym camas, las gym camas se pueden plantear de mil maneras y quizá los videojuelos nos han llevado a plantearnos gym camas de otra forma. Los juegos de rol en vivo, que venían de libre, venían de una forma de jugar, se aplicaron de otra forma y eso al final es lo que, o actividades, el grupo, que lo pasabas fatal, lo de cantar y todo eso. Yo he tenido que hacer muchos cursos, cuando era monitor de control, pues obligaban a hacer cursos de todas las cosas del mundo. Y me acuerdo que hacíamos dinámica hacia el grupo, donde teníamos compañeros de trabajo, bastante más mayores que yo, que tenían que hacer esa dinámica de grupos y lo pasaban súper bien. Pero luego no jugaban nunca más hasta que no había otra dinámica de grupo. Por lo tanto, creo que el tema de la gamificación, aunque la tecnología esté separando quizá las generaciones, sí que es verdad que se puede aplicar de tal forma que todo el mundo saque por el hecho de eso. Y creo que es el objetivo, en realidad, ¿no? Es poder jugar todos sin crear este desfase generacional, ¿no? Muy distinto a que en uno de los videojuegos, que sí que creo que lo habrá siempre, incluso yo. Hay videojuegos que juegan los niños ahora que no pueden jugar, como por ejemplo los Pokémon, ¿vale? Tengo a todos alumnos que juegan siempre yo. No puedo. Y luego otra cosa, una anécdota que leí en internet, que me gustó mucho, fue un padre que educó a su hijo en el mundo del videojuego y pasó por todas las generaciones de consolas, ¿vale? Empezó por las de 8 bits, siguió por las de 16 bits, iba año por año. Empezó cuando el niño tenía 7 ó 8 años, no me acuerdo. Y contaba que cuando tenía 10 ó 11 años, que estaban llegando ya a las últimas generaciones de consolas, él podía apreciar mucho los juegos, no era un videojuego, apreciaba muchos detalles de los videojuegos que los niños ahora quizá no aprecian, porque van directos a los máximos gráficos, a la máxima intensidad. Y yo no soy padre, pero me planteé que si fuera padre seguiría su ejemplo en este sentido. Y era una anécdota que también me gustó, no sé si es como hacer algo, quería compartirla. Bueno, yo creo que lo bajo de esto es uno que... El tema de los videojuegos es hasta la probabilidad final a la vida real, que no se quede solo a la hora de aprender esas experiencias en una tablet, en un móvil. A ver si no había miedo, lo que me había imaginado interesante es sacar eso, al fin y al cabo, al mundo real. Más que el juego, el chistar más como lo que gira, y al final lo que queda... El granito claro que es, a ver... ¿Qué me dice? Sin caer en la exclusividad, en la no inclusividad del juego del rol meramente. Entonces supongo que si somos capaces de llevar todo este tipo de conceptos a nuestra vida cotidiana, no digo vida lúdica, sino simplemente cotidiana, yo creo que aquí hemos triunfado. Porque al final el objetivo de ramificar es de mejorar la situación. Al final, por tener una situación distinta, pues nada, creamos una distinción distinta en otro lugar. Pero así es por mejorar, pues mejoremos lo que sea. Así que todo lo bueno que aporte, abrimos la puerta. Y en ese sentido, un último comentario que yo creo que podríamos cerrar es... Yo cuando estoy con mi hijo e intento que jueguemos a cosas, él me dice, no, no, voy yo al móvil. Y yo le digo, bueno, vamos a jugar un ratito. Y entonces, los juegos a los que él juega, muchas veces las mecánicas que tiene dentro no están orientadas a que juegue y se divierta, sino que él se está divirtiendo, pero está aprendiendo cosas, ¿vale? Está aprendiendo a sumar, está aprendiendo palabras, está aprendiendo acciones, buenas conductas, etc. Cierto tipo de juegos que potencian justamente todo esto, ¿vale? Con lo cual está muy bien. Obviamente cuando ya lleva el rato le digo, bueno, ahora dejamos esto, ¿vale? Y pasamos a jugar pues con los cubos y vamos a construir cosas y tal. Y al final luego te encuentras que hay juegos que también se basan en esto. Tienes un Minecraft o tienes ciertos tipos de juegos que se utilizan mucho también dentro del aula para justamente desarrollar ciertas soft skills o simplemente desarrollar la creatividad, ¿vale? La imaginación de los chicos. Por lo cual, digamos que yo cuando le quito el juego y le digo, no, no, vamos a jugar con los cubos, estoy buscando un equilibrio entre lo analógico y lo digital, es decir, para que no pierda de vista de que el mundo no es una pantalla, ¿vale? Pero al mismo tiempo también es cierto que a lo que yo intento que él juegue son juegos que le aporten cosas, ¿vale? Es decir, en algún momento pues que simplemente sea el compartir una sesión de juego con su padre y otras veces en las que esté aprendiendo cosas, ¿no? Entonces al final viene a ser un poco como la idea esta que os decía antes. Es decir, la tecnología no tiene que ser un fin, es decir, yo cuando hago consultoría no intento venderles la tecnología punteré más cara que conozco, sino que intento aportarles la tecnología más adecuada para cada momento. Pues esto sería un poco lo mismo. Hay veces que la tecnología más adecuada es un chip, una pantalla táctil o lo que fuere, y hay veces que la tecnología más adecuada pues es un palo, como decía que el anuncio de televisión en su día. Bueno, pues yo creo que si nadie más quiere contarnos nada, tendríamos aquí la charla. Espero que os haya gustado. Ha sido una gracia, imagino que de parte de todos estar aquí. Y daros las gracias y hasta el año que viene.